Música Bueno, mi nombre es Allison Julieta Paz Mende y tengo 12 años. De la lluvia yo me acuerdo que casi me arrastra el agua. Me sentía muy triste y con mucho miedo. Miedo a que alguien se ahogara. Iniciamos trabajando en los espacios seguros amigables, dando algunas charlas y talleres a los niños. Luego en el mes de octubre aparece la tormenta Julia dentro de lo que es la comunidad de Palermo. Hizo muchos daños y nos dimos cuenta de que muchos de nuestros chicos que habían sido intervenidos dentro de los espacios seguros amigables estaban en los albergues. Entonces como FUNADE, en conjunto con UNICEF decidimos entrar a los albergues y dar algunas charlas, algunos talleres a los niños, a los adolescentes y a las madres. Yo me acuerdo cuando comenzó a llover, había muchas lluvias, había muchas lluvias fuertes y se iba llenando poco a poco. Yo me sentía con un poquito de miedo. En ese momento cuando estábamos ahí tristes, nos sentíamos solas, fue donde conocimos a la psicóloga Lilian y a Vivian que nos ayudó bastante con sus charlas. Nosotros trabajamos en el Centro Educativo General Francisco Morazán, implementando lo que es los servicios de calidad y oportuno en cuanto a protección, salud mental y apoyo psicosocial mediante los espacios seguros y amigables a niños, niñas y adolescentes, como también padres de familia. Y nos habló de las charlas de la empatía, sobre el aseo, cómo convivir con las personas en un albergue. Nos dieron comida allá y allá había ropa y lo llevaron a jugar a los otros. Me sentía feliz jugando porque era un juego bien bonito. Me acuerdo de la canción, mi cuerpo es mío. Me acuerdo de la canción, mi cuerpo es mío.